y ahora que logramos el muchacho ya lo vieron esas gomas de garras de atrás miren miren eso esas son las power hobby rooster de power hobby obviamente vamos a probarlo en gajas hoy aquí en las piedras aquí en sancho cuplex vamos a ver subió de lo más bien subió de lo más bien ahí vieron que hoy está menos nieve que ayer vamos a bajar por aquí bajó por donde primero le dio la gana supone que no vamos a ver si logramos subir si como suena esa goma no patina como ayer no patina como ayer señores lo que hace es eso lo que hace es que pega y me lo tira para afuera uy lo completamos vamos a ver si sube aquí directamente a ver si lo sube crauleadito si no vamos a tener que darle vamos a tener que darle un poquito de crán muy bien hay trabajo de lavada hay trabajo de lavada que bien se ve con las gomitas de gaja esas son las rooster 2.6 de la power hobby la de ajiba está pegando y me la tira para abajo la nieve estoy loco por ver al sarge con estas gomas a ver como las como las estrujas yo sé que el sarge las mueve de hecho son un poco más bajitas que la 2.2 que tiene obviamente no se vayan a desesperar esta no es una goma para esto esto es una goma que yo estoy probando aquí jugando como quien dice más bien jugando no estoy probando nada estoy jugando ya la guagua está probada ustedes lo vieron en el otro vídeo pegan como es sabes estas gomas yo las tengo para el proyecto de la plancha que ese proyecto lo tengo abandonado señores ese proyecto lo tengo abandonado porque me salieron unas cositas ahí como que me desencariñé ustedes saben del proyecto pero vamos a meterle mano vamos a meterle mano en estos días oigan y al que le interese la grey digger se la podemos vender también pero con las gomas que tiene al frente que son las las que hicimos el vídeo se los voy a ataguear aquí a ajiba esas son las canyon trail de la traxa que las picamos y las hicimos más agresiva y de verdad que están trabaja trabajan bien trabaja muy bien aquí yo la probé en frío ahí mismo en esas piedras y funcionó muy bien mira aquí estoy sacándolo con las gomas del frente nada más si las gomas de atrás estaban tapadas en la nieve ahí estamos se acabó el juego vamos a enderezarlo la grúa la grúa y hazlo con una mano no es fácil pero se puede entonces tranquilo hartar sigue contento hi ha 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 Efés compart岩 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacerlo como manda. Y aquí estamos. Vamos a tirar una fotito aquí. Y con esta nos vamos, señores. Vamos a tirar una fotito. Gracias por ver el canal y seguirnos en las redes. Sancho Cucustón. Nos vemos.